Dios les bendiga hoy en este hermoso día a un programa más de conversando con Dios. Les saluda su hermano y amigo Fermín Cano y se preguntarán por qué hoy estoy solo, ¿verdad? Hoy hice la decisión de tomar este tiempo solo porque quiero compartirles algo personal que me ha pasado en base a lo que es la oración y hay muchas veces que pasamos cosas y esas cosas afectan nuestra intimidad o nuestra relación con el Señor y para eso quiero comentarles de cuando comenzaba yo en el camino del Señor a muy tempranos como dos meses que yo había aceptado al Señor. Llegué de una manera no muy agradable, ¿verdad? Como quizás muchos de nosotros llegamos con problemas, con situaciones que pasamos no fáciles y yo me acuerdo que yo quise introducirme a practicar el teclado. Estuve un tiempo practicando lo que es el teclado y hasta cierto punto estaba tratando de encontrar confianza con las personas que estaban ahí como maestros. Y yo me acuerdo que por causa de la situación que yo había pasado, esta persona me miraba como triste, me miraba quizás deprimido, no me miraba bien y se acercó y me dijo oye Fermín, ¿qué te pasa? Me gustaría que si tienes la confianza, si tienes confianza puedes contar con nosotros, nos puedes platicar y bueno, para hacerles el cuento corto, un día le platiqué mi situación por la cual yo había venido y la cual había pasado y hasta cierto punto me desahogué en ese momento. Pero cuál iba a ser mi sorpresa, hermanos, fue que un día trabajando en lo que era el altar de la iglesia estábamos arreglándolo y a esta persona se le ocurre decirle a otros dos hermanos lo que yo le había contado. Y entonces estas tres personas empiezan a burlar de mí y yo, una persona nueva, dos meses en el Evangelio, perdí completamente la confianza en estos líderes porque eran líderes y fue muy difícil para mí volver a confiar en alguien. Y yo me acuerdo que después de que yo salí de ese lugar, yo dije a mí mismo, dije nunca voy a volver a confiar en nadie. Y de ahí en adelante les confieso que nunca le conté mis cosas a nadie. Y fue algo que para mí personalmente, en mi relación con Dios fue muy difícil. Y para eso les voy a leer un versículo que está en la Biblia en Apocalipsis 3, el verso 20, y dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo me llama mucho la atención y me pueden decir qué relación tiene con lo que pasaste o qué relación tiene con la oración. Y déjenme, se los voy a relacionar. Cuando yo vine al Señor, yo decidí abrirle la puerta de mi corazón, decidí darle mi confianza al Señor. Pero yo no entendía lo que era el caminar con el Señor. Yo creía que venir con el Señor iba a ser todo color de rosa y no es así. Si les decimos a las personas que todo es de color de rosa, les estamos mintiendo. Y yo me acuerdo que yo le había abierto mi corazón al Señor, pero lo que me hicieron estas personas, yo seguí con la puerta abierta al Señor, pero decidí cerrarle un área de mi vida. Y fue la confianza, ¿verdad? Yo decidí no confiar en nadie. Y me pueden decir, oye, pero podías confiar en el Señor, podías platicarle al Señor como le platicaste a esa persona que te traicionó, le hubieras platicado al Señor, él no te hubiera traicionado. Y sí tienen toda la razón, pero cuando tú eres dañado de esa forma, no piensas en ese momento. Y yo se los digo por experiencia que yo le cerré esa área de mi vida al Señor. Cuando Él vino y tocó, yo le dije, sí, Señor, te abro la puerta, entra, pero ¿sabes qué? Esta área de mi vida no la vas a tocar. Es como cuando alguien llega a visita a nuestro hogar y toca, le abrimos y le decimos, oye, ven, y lo pasamos a la sala, le damos permiso a la cocina, pero decimos, hey, a mi cuarto donde yo duermo no entres. Y eso fue lo que yo hice con el Señor. Le dije, sí, Señor, entra a mi vida, pero esta área que me dañaron no la puedes tocar. Y el Señor es tan amoroso, es un caballero que Él nos da la elección de elegir y darle el permiso hasta donde Él puede entrar. Y hermanos, créanme que sí oraba, sí tenía una relación con el Señor, sí sentía su presencia, pero no había esa llenura, esa plenitud de gozo o de llenura del Señor en mí porque yo había decidido no abrirle esa área de mi vida. Y cómo afecta, hermanos, eso. Fíjense que no fueron meses, sino fueron muchos, muchísimos años que estuve yo así que no confié en nadie. Para decirles esto, fíjense que llegó el punto que me casé, estuve ya en el matrimonio con mi esposa y aún ni a mi esposa le contaba las cosas que me pasaban. Así me podían hacer cosas en el trabajo, en la iglesia, en donde yo estuviera, aunque me lastimaran, yo nunca le iba a contar a mi esposa. Quizás yo lo hacía con la intención de no dañar el corazón de mi esposa, pero a la misma vez yo estaba guardando todo eso y al punto, hermanos, que me llevó a una amargura. Y es bien difícil tener una relación con el Señor, con tu corazón lleno de amargura. Y sí perdoné a esas personas, sí las saludaba, sí convivía con ellas, pero simplemente que la confianza la perdí, la perdí y no podía venir a decirle al Señor, Señor, mira, me lastimaron, me siento así, hicieron esto conmigo, siento que no puedo perdonar. Nunca por esa falta de confianza hacia las personas la tomé también en contra del Señor y no tenía la confianza de yo expresarme al Señor igual, de esa manera poder decirle, Señor, me siento lastimado, me siento dañado, siento que no voy a pasar esto. Y llegó un momento en mi vida que todas esas cosas que yo fui guardando en mi corazón era tanto que ya no podía, me sentía tan cargado, tan pesado, que ahora yo lo puedo decir confiadamente porque ahora ya brinqué eso, ahora ya puedo confiar, Dios puso en mi camino personas en las que puedo confiar y contarles mis cosas, pero antes no era así. Y yo me acuerdo que tanto era lo que yo traía, que no podía expresárselo ni al Señor, ni a mi esposa, ni a las personas. Y un día yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ya no voy a volver a la iglesia, ya es mucho, siento que ya no puedo, ya no quiero tener nada con la iglesia. Obviamente yo en mi corazón no estaba apartándome del Señor, pero al instante que yo estaba tomando la decisión de alejarme de la iglesia, poco a poco iba a llevar a una separación del Señor. Y me acuerdo que mi esposa me dijo, bueno, pues tú sabes lo que haces, pero solamente que yo voy a seguir yendo. Y de ahí yo me acuerdo que yo estaba trabajando fuera de la ciudad y me fui ese día a trabajar y cuando llegué allá pasaron dos días y volví a pasar una situación en la que me dijeron cosas y me hicieron cosas que yo creo que nunca en mi vida me las habían hecho. Y yo creo que eso fue necesario y fue donde el Señor me llevó a ese punto y decir, te voy a pasar por esto para que una vez entiendas que aquí estoy yo y puedes confiar en mí. Me acuerdo que esa vez tomé la decisión de regresarme para Houston y durante el trayecto del camino, siete horas de regreso para mi casa, venía diciéndole al Señor, ¿por qué? ¿Por qué paso esto? ¿Por qué? Y llego a la conclusión que yo mismo me arrastré a eso. ¿Por qué? Porque decidí no confiar en nadie y no solamente nadie, sino no confiarle al Señor mis sentimientos. Yo confiaba en que el Señor era milagroso, en que el Señor se movía sobrenaturalmente, que el Señor obraba milagros, que el Señor podía libertad, pero por causa de que yo le había cerrado al Señor esa área, yo no podía ser libre yo mismo. Entonces mi relación con el Señor no estaba siendo la adecuada, la que debería de ser por causa de esa amargura. Y créanme, hermanos, que desde que yo regresé para Houston en ese tiempo, decidí abrirle el corazón al Señor y pude venir y decirle al Señor, Señor, me siento así. Me lastimaron, me hicieron esto, me hicieron lo otro. Fue la primera vez que yo pude venir al Señor y expresarle cómo me sentía. Y créanme que de ahí para acá mi relación con el Señor fue muy diferente. Antes, créanme que yo no podía sentir una felicidad completa, no podía sentir una felicidad completamente porque yo le había puesto restricciones al Señor, le había puesto la restricción de que en mis sentimientos no podía meterse. Pero cuando yo decido confiarle al Señor, aunque el Señor sabe, Él sabe lo que estamos pasando, Él sabe nuestra situación, Él sabe qué nos dañó, qué nos lastimó, pero si nosotros no decidimos declararle esto al Señor, Él no se va a meter porque Él es un caballero. Él está listo para sanar nuestro corazón, Él está listo para sanar nuestros sentimientos, pero si nosotros no le damos la oportunidad, Él no lo va a hacer porque Él nos respeta. Él tiene ese gran respeto a nosotros que Él no se mete a fuerzas. Y Él nos da la oportunidad de que nosotros tomemos la decisión. Y yo tomé la decisión de decirle, Señor, me siento así por esto, por esto, otro. Y créanme, hermanos, que de ahí en adelante mi relación con el Señor cambió completamente y cambió para bien. Y cuando yo empecé a declarar al Señor cómo yo me sentía, Él empezó a poner personas en mi camino, a las personas a las cuales yo iba a poder confiar en ellas. Y estoy bien agradecido con el Señor por personas que vinieron a mí y que me dijeron, oye, puedes confiar en mí. Y ahora puedo decirles que realmente me ha servido confiar en estas personas. Y qué les quiero decir, hermanos. Hay áreas en nuestra vida que si nosotros no decidimos no entregarle al Señor, el Señor no va a obrar completamente en nuestras vidas. Si vamos a sentir su presencia, si vamos a tener una relación con Él, pero Él nunca nos va a llevar al nivel donde nos quiere llevar. Siempre vamos a vivir en un estancamiento. Y eso era lo que me estaba pasando a mí. Hasta que yo decidí entregarle completamente todo al Señor. Ahora puedo decirles con firme certeza de que he sido libre de eso y tengo una relación con el Señor como nunca antes la había tenido. He experimentado su amor, su poder de una manera diferente. Hoy puedo expresarle mis sentimientos y de igual manera Él puede hablarme para atrás y decirme que Él está conmigo. Cómo Él podía decirme, hey, mira, esto y esto otro si yo no tenía la confianza de expresarle a Él. Cómo nosotros esperamos que alguien nos tenga confianza cuando nosotros no le damos confianza. Entonces, hermano, te invito a que si tú te han dañado, te han herido y sientes que no puedes confiar en alguien, ciertamente hay personas que quizás no son confiables, pero créeme que hay muchas en las que podemos confiar. Hay muchas personas, hijos de Dios, que han decidido creerle al Señor, que se han dedicado al Señor y podemos confiar. Ora y pídele al Señor que te indique quién son esas personas. Ves y entra con el Señor y en oración dile, Señor, me siento así, me siento lastimado, me siento triste, me siento afligido, siento que mis fuerzas emocionales ya no me dan y yo creo que el Señor te va a contestar. Y esa fue la razón por la que hoy decidí venir solo y contarles esta parte de mi vida que realmente muy pocos la conocían, muy pocos la habían escuchado de mis labios por lo mismo, que había yo decidido no confiar en nadie. Pero hoy que he decidido confiar en el Señor y en esas personas que el Señor puso en mi camino, lo puedo hablar y lo puedo hablar sin que me duela. ¿Por qué? Porque he sido libre. He decidido en oración decirle al Señor, Señor, creo en Ti, creo que Tú me puedes sanar, creo que Tú puedes sanar mis sentimientos, mi corazón. Y miren, yo creo que el Señor tiene grandes cosas para mí, grandes cosas para ustedes si deciden confiar en el Señor. Amén. Y así es que les invito a que le abran su corazón al Señor y ustedes que están ahí viendo, toman la decisión de confiar en el Señor. Es algo corto que quería traerles, pero yo creo que va a ser de gran edificación para su vida. Yo creo que va a haber más de uno que se va a identificar con esto que les he hablado. Y los invito a que no se pierdan los programas de Conversando con Dios. Dios, hay testimonios vivos como el mío, hay otros testimonios de personas que he invitado, que muy pronto se los vamos a estar presentando. Y sobre todo hay palabra del Señor que nos ayuda a tener una relación con el Señor más íntima, a crecer con el Señor en oración y a llevar a que nos guíe al propósito que Él tiene para nosotros. Amén. Y así es que quiero darles las gracias por darse el tiempo de conectarse, de ver el programa y de estar siempre atentos a los programas que están saliendo y los bendigo en el nombre de Jesús. Y voy a hacer una corta oración para cerrar. Amén. Amantísimo Padre Celestial, mi Dios amado, yo te doy las gracias, Señor, por permitirme estar aquí, Señor, y poder compartir, Señor. Este, aunque es una palabra corta, Señor, pero yo sé que es de bendición para muchos, mi Dios amado. Yo te pido, mi Dios amado, que si alguno de los que nos están viendo, mi Dios, siente, mi Dios amado, que no puede confiar en nadie, mi Dios, que tú pongas en esa persona la convicción, mi Dios amado, de que puede confiar en ti, Señor, de que puede expresarse, Señor amado, a ti, Señor, tal y como son las cosas, tal y como se siente, mi Dios amado, así puede venir y hablarte, Señor, que tú traerás el consuelo y el alivio a su corazón, a sus sentimientos, mi Dios, a su mente, Señor, a su espíritu, mi Dios. Yo pido, mi Dios amado, que toda aquella persona que necesita, Señor, un abrazo, Señor, que necesita una palabra de alento, que seas tú, mi Dios, el que les dé el conforme, mi Dios amado. Gracias, mi Dios, por este lindo momento. Yo bendigo, mi Dios, a todas las personas que nos están viendo. En el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga y los espero a la próxima.